...y cuatro horas. Hace solo instantes, la policía capturó al presunto asesino de la mujer que apareció degollada en su propia casa, en San Juan de Miraflores. El cuerpo de Andrea Zucca fue encontrado con un corte latibular de 3 centímetros y además con evidencias de haber sido golpeada. El presunto asesino de esta mujer ha sido identificado como Mario Constantino Flores. Él fue encontrado en estado de ebriedad en una playa y ha sido trasladado a la posta de Chorrillos. Como ustedes pueden ver, presentaba golpes, varias heridas y la policía lo encontró deambulando en una playa aproximadamente a las 12 y 30 de la madrugada. Repetimos, es Mario Constantino Flores Loa, de 36 años, presunto asesino de la mujer que fue encontrada sin vida en San Juan de Miraflores. Para recordar un poco cómo es que se produjo esta historia, vamos con el siguiente informe. El personal de la policía retira el cuerpo de Andrea Zucca Coriate, una mujer de 48 años de edad, madre de dos hijos de 9 y 12 años. Ella ha sido encontrada dentro de su vivienda en el segundo piso, sentada en un sillón, bañada en sangre. Repetimos, es Andrea Zucca Coriate, una mujer de 48 años de edad, que ha sido encontrada dentro de su vivienda sin vida. Esta madrugada personal de la comisaría de San Juan de Miraflores procede a llevarse el cuerpo a la morgue central de Lima. Estamos en la cuadra 8 de Pedro Pertonelli, en el distrito de San Juan de Mirigancho. En este lugar, precisamente, ha sido hallada esta mujer. Personal de homicidios está en el exterior de la vivienda, ya retirando el cuerpo de esta mujer de 48 años de edad, que repetimos, que habría sido asesinada, ya que no presenta síntomas de agresión dentro de la vivienda. La agresión que sí ha sufrido es ella, diferentes cortes en la cabeza y también en diversas partes del brazo. Repetimos la información con la que hemos comenzado esta edición. Ya fue capturado entonces el presunto asesino de Andrea Zucca, de 48 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en su propia casa de San Juan.